Hola a todos, ¿qué tal? Soy Santiago Sánchez desde la ciudad de El Guzpar, en un foreclosure que acabo de vender, este ya no está a la venta porque lo he vendido. Está en muy buen área. La casa, como pueden observar, tiene ventanas nuevas, el ladrillo está en muy buena condición. El área es fenomenal. Los colegios son excepcionales aquí y esta casa la he vendido en 160.000 dólares. Tenía un poco de arreglo, pero no mucho. La casa ha sido comprada con un FHA y voy a enseñarles por si hay algún buyer que me quiere llamar y está buscando alguna casa para que vea las opciones que están. El Guzpar es una ciudad que está al lado de Chicago, pegando, y mucha gente piensa que es la ciudad de Chicago, pero es una ciudad separada. Como pueden ver aquí tiene todo este ded, casas de ladrillo, todas las ventanas son nuevas y vamos a entrar para adentro. Esta casa era un Ford Closer. Como pueden ver, es todo Ceramic Tile. Luces, todas en el techo. Esta es la cocina. Es una cocina bastante grande. Muy bien puesta. Semi renovada, la verdad. Y aquí hay unas puertas, como pueden ver, que salen hacia el deck. Y allí está el garaje. Y aquí al lado está un pequeño driveway donde pueden ustedes aparcar más coches. El garaje es para dos coches, cabe un poco más, y ahí pueden aparcar dos coches más en ese lado. La parcela es bastante grande. La cocina, el baño, el baño está en buena condición, como pueden observar. Para ser un Ford Closer está en buena condición. Tiene aquí un bedroom. Todo ventanas nuevas. El bedroom este es bastante grande. Y vamos a ir hacia la otra parte de la casa. Ventanas nuevas, escaleras que van hacia el segundo piso. Todas estas ventanas son nuevas. Aquí estaría como un living room. Muy grande, como pueden ver. Son los de madera, ventanas nuevas. Es una oportunidad única que acabo de vender a uno de mis clientes. Aquí se suben las escaleras hacia la parte de arriba. Vamos a subir. Las escaleras son muy anchas aquí, lo cual, pudiera subir muebles grandes hacia el segundo piso. Estamos en el segundo piso. Segundo piso. Podemos ver aquí un bedroom, que es bastante grande, solo de madera. La ventana también nueva. Pueden observar la calle. Puertas muy buena calidad. Y este sería el master bedroom. El master bedroom es más grande que los otros dormitorios. Les recuerdo que esta casa ha sido vendida en 160.000 dólares. Es una oportunidad única. Ahí pueden ver el garaje. Pueden ver el driveway. El techo de esta casa es nuevo también, pero con la diferencia de que el techo del garaje necesita cambiarse, porque necesita arreglo, el techo del baraje. El basement es finish también. Y vamos a ir ahora mismo a ver el basement. Ok. Vamos a ver. Estamos en el basement. El basement es finish. Finish. Pueden ver que hay un dormitorio. Aquí otro dormitorio. Este dormitorio es muy grande. Ahí tienen el armario de este dormitorio. En el basement. Tiene todo aire acondicionado central y calefacción central esta casa. Los techos son muy altos en el basement. Y vamos a continuar por el basement. Pueden ver los suelos. Este es otro dormitorio. De la ventana aquí. El armario allí. Pero pueden observar como el dormitorio es un tamaño muy bueno para hacer un basement. Está totalmente finish. Está conectado al basement con esta entrada, pero tienen otra entrada allí en el basement. O sea, el basement pudiera ser independiente. Este es el baño del basement. La verdad, es un baño que es completo. Tiene la ducha. Necesita limpieza, básicamente. Pero es un baño completo en el basement. Bueno, aquí, en esta parte es donde va la secadora o la lavadora. La casa aquí necesitaba un poco de arreglo que se va a hacer, pero es donde va lavadora o secadora allí. Aquí. Aquí pudieran poner una pequeña cocina también, si quieren. Y aquí está la caja de electricidad. Aquí está la caja de electricidad. Y esta puerta va al exterior de la carácter. El aire está situada, la casa está situada en un área fenomenal. En un área muy buena. Y realmente, realmente es una oportunidad única. Si están buscando casas en el área de Chicago, en el área de Chicago, del Guzpar o alrededor, y quieren llamarme porque necesitan un agente experto, realmente experto en foreclosure, no duden en llamarme. Bueno, mi número de teléfono está aquí. Pueden llamar a ese número de teléfono. Y estaré encantado de trabajar con ustedes y encontrarles un foreclosure como este que están viendo ahora mismo en la ciudad de El Guzpar o la ciudad de Chicago o hasta pueblos como más lejos, Joliet, Romeovil, cualquier pueblo que esté en el estado de Illinois. Otra vez, Santiago Sánchez, desde la ciudad de El Guzpar.